Gracias a su ejemplar participación en la Liga Educativa de Diputación, el ente provincial entregó ayer a la Escuela Municipal de Fútbol de Alaurín el Grande un premio por haber reflejado tanto fuera como en el terreno de juego valores humanos y deportivos, fomentando la autoestima, cooperación, responsabilidad y tolerancia. La Casa de la Cultura acoge desde hoy una exposición de trabajos realizados por el alumnado de los talleres municipales de pintura al óleo que cada año pone en marcha el área de igualdad. Esta mañana la Fundación Judeca ha regresado a la localidad dentro de su campaña del girasol. Han instalado dos mesas informativas, una en el Barato y otra en el Centro de Salud, para informar sobre sus proyectos. La Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno celebra diversas actividades culturales, sociales y deportivas durante la Semana Cultural que precede a la celebración del Día de Jesús, entre ellas el 20 aniversario de la Banda de Música. Con la llegada del calor, los métodos para refrescarse cobran un protagonismo esencial, entre ellos el aire acondicionado es uno de los reyes del verano. Hoy les contamos algunos detalles a tener en cuenta para que su uso sea lo más eficiente posible. Buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es jueves 15 de junio y comenzamos dándoles una buena noticia. La Escuela Municipal de Fútbol de Alaurín el Grande recibió ayer en Málaga un reconocimiento por parte de Diputación por haber reflejado los valores humanos y deportivos dentro y fuera del campo, impulsando la autoestima cooperación, responsabilidad y tolerancia en su participación en la Liga Educativa. Fue en un acto de clausura de las escuelas deportivas de toda la provincia. Por haber reflejado los valores humanos y deportivos, impulsando la autoestima, cooperación, responsabilidad y tolerancia, todo ello dentro y fuera del campo. Este ha sido el motivo por el cual ayer la Escuela Municipal de Fútbol de Alaurín el Grande, que participa en la Liga Educativa de Diputación recibió en la gala de clausura de las escuelas deportivas municipales de toda la provincia este reconocimiento del ente malagueño. Desde el ayuntamiento, con nuestra alcaldesa al frente y esta Concejalía de Deportes, pues se diseñan siempre unos programas de hábitos saludables y de educación en valores, no solo para los jugadores y deportistas de la Escuela Municipal de Fútbol, sino para todos los deportistas de las escuelas municipales y prueba de ello es el refrendo de esta copa que hemos conseguido en Diputación con la Escuela Municipal de Fútbol. Desde el año 2000 pertenecemos a lo que es el programa de Liga Educativa para Escuelas Deportivas Municipales. Nuestra Concejalía ha participado con cuatro equipos de niños de categoría Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil. Son niños que van en edades comprendidas entre 6 y 12 años, que son etapas de formación y donde es básico e importante trabajar lo que son los valores. Este premio viene un poco a reconocer todo ese trabajo de valores que llevamos haciéndolo en la Escuela Municipal durante todos estos años. Un galardón que recogieron el técnico de deporte de la localidad y encargado de coordinar la Escuela de Fútbol, Luis Sánchez, y el concejal de deporte, Marcos Manzanares, de manos del diputado delegado de Deportes, Educación y Juventud, Cristóbal Ortega. Pero no es el único que esta escuela posee. No solo tenemos esta en fútbol, sino tenemos también que venimos desde el año 2012, 2013, 2014 recibiendo galardones de este tipo a la solidaridad, a la cooperación y al esfuerzo deportivo por parte de la Diputación en estos valores que son importantes para los equipos, como ha dicho Luis, en la etapa de formación. Resalta también la importancia de trabajar en este sentido porque, bueno, en esta etapa de formación, como he dicho anteriormente, pues hay que trabajar en los valores para crear un futuro social más justo y más equilibrado para todos. La participación en esta liga además trae otra serie de beneficios, como es el trato con otras escuelas, sobre todo de la comarca. Participar en esta liga educativa también nos ha permitido tener buenas relaciones y buenos amigos con el resto de escuelas deportivas del Valle del Guadalhorce y parte de Sierra de las Nieves y, bueno, pues esto también es un factor importante porque cuando van pasando los años y nos vamos viendo y nos encontramos, pues la verdad es que nos da mucha alegría vernos y eso es muestra de que, bueno, el trabajo se hace bien, de que cuando hay participación y hacemos los encuentros, pues lo hacemos de forma agradable, de forma divertida y, bueno, todos disfrutamos con ello, ¿no? Es sin duda un reconocimiento importante que es posible gracias al trabajo de todos. Por otro lado, también felicitar a los que son los monitores que han estado trabajando durante todos estos años en la escuela municipal, porque, bueno, han asimiliado perfectamente esta filosofía de trabajo de escuela deportiva y, bueno, y gracias a ello, pues se ha conseguido, ¿no?, se consiguen estos logros no solamente el reconocimiento, sino el que ese trabajo se lleve a cabo, pues con eficacia y, bueno, y de cara al futuro, pues para que sea muy importante, ¿no? Como consejero de Deporte agradecer no solo al técnico y a los monitores, sino a todos y cada uno del personal de mantenimiento que está en las instalaciones municipales haciendo posible que los deportistas cada día puedan practicar su deporte y hacerlos partícipes de estos trofeos. Un premio que se suma a los reconocimientos que ya posee esta escuela y que pone de relevancia la importante labor que se realiza con estos jóvenes, tanto en su formación deportiva como en valores. Enhorabuena a la Escuela Municipal de Fútbol de Alaurín el Grande. Continuamos hablándoles de arte y es que las alumnas de los talleres de igualdad de pintura al óleo exponen desde hoy sus trabajos en la Casa de la Cultura. Sin duda una muestra que no se deben de perder. La gran familia del taller municipal de pintura al óleo se ha reunido esta mañana en la inauguración de la exposición de algunos de los mejores cuadros que estas aventajadas alumnas han creado durante el último curso. 70 obras de arte de distintos estilos, pero todos con magníficos acabados y que representan una buena muestra del nivel tan alto que ha alcanzado este taller en sus 11 años de vida. Este es el de 11 años que nos viene prestando su ayuda para que este grupo de pintoras hagamos realidad nuestro sueño que es pintar. Pintar cada una desde nuestro estilo, desde nuestra impronta, desde nuestra forma de pintar o desde nuestra forma de expresarnos. Las alumnas de los talleres estaban muy contentas en este día tan especial para ellas y recomiendan a todas las personas que puedan que se pasen por las instalaciones de la Casa de la Cultura para verla. Todo el que quiera venir, que venga y que no se lo pierda y la que te pueda apuntar, que se apunte que esto es renovar la vida. Muy contentas porque la verdad es que ha merecido la pena, está la exposición muy bien, yo veo que mis compañeras todas han pintado muy bien y vamos que llevamos un año y con la exposición que tuvimos también de las marinas, llevamos un año muy completo, muy completo. Nosotros estamos muy contentas porque aparte tenemos, son tres cursos los que tenemos, pero tenemos mucha conexión unos con otros para cualquier cosa, nos reunimos juntas, en fin, que tenemos mucha conexión, estamos muy contentas y después que nos sirven de, aparte de pintar, nos sirven de expansión, de relá, de que te viene a las clases y entonces te inhibe de tus problemas, de tus cosas de acá a la casa, de todo. La concejala de Igualdad, María Jesús Fernández, ha realizado un balance positivo del curso y de los trabajos expuestos. Felicitaros por este gran trabajo que habéis realizado este año, sabéis que el día 28 de junio por la tarde es la clausura de todos los cursos de talleres de Igualdad y desde aquí pues yo hace una invitación a todos los que nos veis a través de A la Oriente Televisión, a todos los a la orina y a la orina y a los que nos veis de fuera, a que vengáis a la Casa de la Cultura, a que visitéis esta exposición que seguro que no va a dejar indiferente a nadie. Ya lo saben, tienen prácticamente dos semanas para acudir a la Casa de la Cultura y poder disfrutar de las mejores pinceladas de las alumnas del taller municipal de pintura al óleo. Ya saben, ya pueden visitar esta bonita exposición. La Fundación CUDECA, con la colaboración del Ayuntamiento de Laurín el Grande, ha llevado a cabo hoy en dos puntos de la localidad su campaña del girasol, una iniciativa con la que pretenden recaudar fondos para los cuidados paliativos de enfermos de cáncer. Como siempre, los vecinos han vuelto a demostrar su solidaridad. Durante toda la mañana, voluntarias de CUDECA han ofrecido girasoles a cambio de donativos. En la campaña del girasol se informa a la población sobre la labor asistencial gratuita que realiza CUDECA para ayudar con los cuidados paliativos del cáncer y al mismo tiempo recaudar fondos para poder seguir llevando a cabo estas actividades. Gracias al pueblo que colabora de forma masiva cada vez que cualquier asociación lanza cualquier campaña y en esta del girasol más aún. Y también gracias al gran grupo de voluntarias que tenemos hoy colaborando con CUDECA que eso permite que tanto aquí en el Barato como en el Centro de Salud haya dos puestos de cuestación. Así estamos seguros que hoy quizás más que en otras ocasiones se van a repartir muchos más girasoles por Alaurín. Este año, como novedad, para que la difusión sea máxima, el Ayuntamiento de Alaurín el Grande ha puesto a disposición de CUDECA dos mesas informativas, una en el Barato y otra en el Centro de Salud. Esta campaña se realiza en toda la provincia, pero gracias a la excelente labor de las voluntarias locales, los resultados en Alaurín el Grande son excepcionales. Pues consiste en que tenemos que recaudar todo lo posible y como yo tengo muchísimas amigas por todos lados, pues siempre me dicen, tú te vas a venir a colaborar, digo yo sí. En el Centro de Salud tenemos otro, está puesto también hoy, pero aquí está esto muy bien. Pueden comprobarlo. Hoy, Alaurín el Grande ha estado completamente invadido por girasoles, el símbolo internacional de los cuidados paliativos. Una iniciativa que vuelve a mostrar la solidaridad de los vecinos. Les contamos ahora que la Asociación Unsi por la Vida amplía esta mañana viernes a las 2 de la tarde el plazo de inscripciones para la carrera nocturna Alaurín a la Luz de la Luna y con una buena noticia, ya se ha superado la cifra de inscritos del año pasado. La segunda carrera nocturna Alaurín a la Luz de la Luna que organiza la Asociación Unsi por la Vida Unidos contra el Cáncer amplía esta mañana viernes a las 2 de la tarde el periodo de inscripciones. No obstante, ya se ha superado el número de inscritos de la carrera competitiva del año pasado. Para esta edición, ya se ha pasado de la cifra de 399 corredores que se alcanzó entonces, de los cuales el 25% se ha apuntado en los últimos siete días. La cifra puede todavía crecer las horas que restan hasta el cierre de inscripciones. De Alaurín el Grande son 116 los corredores que se han apuntado, una cifra que la organización considera muy destacable, ya que rara vez se alcanza una participación local tan alta. La carrera será este sábado 17 a las 10 de la noche con punto de salida en la pista polideportiva del Chorro. Se trata de una actividad benéfica en la que colaboran el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, la Diputación y varias empresas y clubes deportivos. La carrera tiene una distancia de 14 kilómetros, de los cuales hasta seis discurren por asfalto, y el resto por la sierra, en un entorno idílico acompañado por la luz de la luna. A lo largo del recorrido, se establecerán diferentes puntos de avituallamiento cada cuatro kilómetros. Para la participación se recomienda utilizar luz frontal. En el primer tramo se recorre desde el punto de salida junto a la pista polideportiva del Chorro hasta el Parque de la Libertad, por la avenida del mismo nombre. Y continúa por la sierra hasta llegar por los caminos forestales al mismo punto de salida en un recorrido circular. Desde esta mañana los participantes ya pueden recoger sus dorsales en la tienda GP7 Bikes, en horario de 10 a 2 y de 5 a 8 y media, en el número 16 de la avenida Blas Infante. Al mismo tiempo también se ha previsto una carrera familiar para los menos preparados, de dos kilómetros y que ocupa el tramo de asfalto. Los participantes pueden apuntarse el mismo día de la carrera en el punto de salida, desde una hora antes de la misma y con el donativo de tres euros. A la finalización de la carrera hay prevista la celebración de una verbena con fiesta de la espuma en la pista del Chorro, cuyos beneficios, como los de la carrera, irán destinados a los proyectos que la asociación pone en marcha, en beneficio de las personas que atraviesan un proceso oncológico. Tras la publicidad, ahora les recordamos que sigue abierto el plazo para que los equipos interesados se inscriban en la Liga Local de Baloncesto, organizada para este verano. Podrán hacerlo hasta el próximo 21 de junio, pero les recordamos que no esperen al último momento, ya que solo quedan cuatro plazas. El plazo para participar en la Liga Local de Baloncesto continuará abierto hasta el próximo miércoles 21 de junio. Sin embargo, ya hay cuatro equipos inscritos de un total de ocho plazas disponibles. La participación de los equipos se hará por riguroso orden de inscripción, por lo que se recomienda a los interesados que completen su inscripción lo antes posible. La fase regular se jugará durante los meses de junio y julio y las eliminatorias finales de playoff se jugarán la primera semana del mes de agosto. La competición comenzará el lunes 26 de junio con la fase regular, una liguilla de un solo grupo, todos contra todos, a una sola vuelta, con un total de 28 partidos, al término de la cual se establecerá la clasificación final que determinará los emparejamientos de cara a las eliminatorias de cuartos de final, semifinal y final. Podrán participar jugadores de categoría senior y también lo podrán hacer jugadores de 16 años, pero con autorización paterna. Cada equipo podrá contar con un máximo de cuatro jugadores no locales y cuatro jugadores federados de categoría senior de la temporada 2016-2017. Todos los equipos deberán abonar la cuota de participación, que es de 110 euros por equipo, en el momento de su inscripción y entregar obligatoriamente la ficha de inscripción de equipo. Como novedad, informar que es obligatorio para todos los jugadores participantes el entregar la ficha personal de inscripción para poder participar en la competición, así como una fotocopia del DNI para aquellos jugadores que participan por primera vez en esta competición. Ya saben, sigue abierto el plazo para participar en esta liga de baloncesto. Antes de llegar, el Día de Jesús, la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno organiza varias actividades culturales, lúdicas y sociales que se enmarcan dentro de su Semana Cultural, en la que también se celebrará el vigésimo aniversario de la banda de música. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno pone en marcha la Semana Cultural como preámbulo a los actos del Día de Jesús. Los próximos actos tendrán lugar mañana viernes. Pues el próximo viernes, a las siete de la tarde, la Casa de la Cultura tendrá lugar la audición de la Escuela de Música, en la que los alumnos del Aula de la Hermandad demostrarán lo que han ido aprendiendo durante todo el año en un concierto, en una audición para los padres y todo el mundo que quiera venir a escucharla. Al día siguiente, sábado, se llevará a cabo una actividad lúdica, jugando entre hermanos, y otra solidaria para ayudar a los más desfavorecidos. El sábado por la mañana hay dos actividades. En la Plaza de San Sebastián, durante la mañana de diez y media a dos y media, tendremos la actividad jugando entre hermanos, dedicada a los más pequeños, que organiza el grupo joven donde harán múltiples actividades como colorear y jugar entre ellos, un rato de convivencia. Y a su vez, dentro de la ermita, de diez de la mañana a tres de la tarde, se hará una gran recogida de alimentos, ropa y donativos económicos destinados a los más desfavorecidos. Por otra parte, con motivo del aniversario de la banda de música, el sábado tendrá lugar diferentes actos que comenzarán con un pasacalles a las ocho de la tarde hasta el cementerio, en el que se realizará una ofrenda floral a don Antonio García, padrino de la banda. Y de vuelta, pues en la ermita de San Sebastián tendrá lugar un acto para reconocer a todos los músicos que han pasado por la banda durante estos 20 años y seguidamente será un concierto en el que participará la banda de música con todos aquellos antiguos componentes que han ido ensayando durante toda esta semana. Se recordarán pasacalles y pasodobles que se han tocado al principio hace 20 años con otros que ahora mismo estamos tocando y se estrenará una marcha pasacalles dedicada al 20 aniversario de la banda. Sin duda, un emotivo día para todos los miembros de la banda que vivirán una jornada para el recuerdo. Pero el fin de semana continuará y lo hará con deporte, ya que el domingo, de 10 a 2, se jugará el torneo de pádel organizado también dentro de la Semana Cultural. Están todos invitados a los actos previos del Día de Jesús. Llega el calor y con él, una de las preocupaciones principales, cómo combatirlo para que las tareas cotidianas del día a día no se hagan insoportables. Hoy les vamos a hablar de uno de los métodos más extendidos para poder sobrellevar estos meses de verano, el aire acondicionado. Se acerca el calor, inundando poco a poco nuestras vidas. Esto solo puede significar una cosa, aire acondicionado. Dentro de los distintos métodos que ofrece el mercado, este aparato es el rey de los hogares en verano. Y además de en viviendas, lo encontramos también en locales u otros espacios. Su objetivo es establecer la temperatura idónea en cada momento y permitir que las tareas cotidianas, como el descanso por la noche, no se conviertan en misión imposible. El sistema más utilizado y el que da mejores resultados es el aire acondicionado. Hoy todos los aire acondicionados vienen con unos sistemas de filtración que hacen que sea mucho más saludable que los que teníamos antes. Gente con problemas de alergia, gente con problemas asmáticos, ya pueden utilizar el aire acondicionado sin ningún tipo de problema. Un punto fundamental para que el aire acondicionado rinda como el primer día es realizar un correcto mantenimiento. Mantenimiento, los filtros. Una vez cada mes y medio es aconsejable quitar los filtros de todas las máquinas y limpiarlos con agua o al aire directamente. Y en cuanto a la utilización, utilizarlo siempre de forma responsable. No por poner una temperatura más baja, ni el aire va a enfriar más, ni va a enfriar más rápido. Y lo que sí que vamos a conseguir es un mayor gasto. De no hacer una correcta limpieza se acumulan bacterias y partículas que además de disminuir la eficiencia, pueden causar malos olores en nuestro hogar. La vida media de un aparato de aire acondicionado ronda los 8 o 10 años y además de un uso responsable y lógico por parte de los usuarios, es importante observar una serie de normas desde el momento de su instalación. Siempre de forma responsable. Lo importante va desde el montaje. A la hora de montarlo hay que escalar bien la habitación en la que se va a utilizar, porque de eso dependerá el rendimiento que podamos utilizar en la máquina y el consumo que esta máquina tendrá después. En este sentido es importante estudiar bien el lugar donde lo colocamos y una vez en funcionamiento, ser responsables en su uso, por ejemplo dejando las ventanas cerradas para que el rendimiento sea óptimo y el aire acondicionado cumpla su función de mejorarnos la vida de la manera más económica y eficiente posible. Ahora vamos a conocer la información del tiempo para mañana. El tiempo en Alaurín, el grande para mañana viernes, será de cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 30 grados de máxima y 21 de mínima. El viento soplará del sudeste a primera hora del día a 5 km hora, cambiando a calma el resto de la jornada. Tras el tiempo vamos al rincón de la fotografía de este informativo y les invitamos a que manden fotos de la localidad con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-597-994. Estas son las imágenes de hoy. Y ahora vamos a recordar las noticias del día en titulares. Gracias a su ejemplar participación en la Liga Educativa de Diputación, el ente provincial entregó ayer a la Escuela Municipal de Fútbol de Alaurín, el grande, un premio por haber reflejado tanto fuera como en el terreno de juego valores humanos y deportivos, fomentando la autoestima, cooperación, responsabilidad y tolerancia. La Casa de la Cultura acoge desde hoy una exposición de trabajos realizados por el alumnado de los talleres municipales de pintura al óleo que cada año pone en marcha el área de igualdad. Esta mañana la Fundación Judeca ha regresado a la localidad dentro de su campaña del girasol. Han instalado dos mesas informativas, una en el Barato y otra en el Centro de Salud, para informar sobre sus proyectos. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra diversas actividades culturales, sociales y deportivas durante la Semana Cultural que precede a la celebración del Día de Jesús, entre ellas el 20 aniversario de la Banda de Música. Con la llegada del calor, los métodos para refrescarse cobran un protagonismo esencial, entre ellos el aire acondicionado es uno de los reyes del verano. Hoy les contamos algunos detalles a tener en cuenta para que su uso sea lo más eficiente posible. Hemos llegado ya al final del informativo. Les dejamos con las mejores imágenes de la exposición de pintura al óleo que se encuentra en la Casa de la Cultura. A partir de las 10 de la noche podrán ver la representación de teatro Se nos fue la vieja de los alumnos del Instituto Fuente Lucena. Ya saben más noticias de su localidad a través de nuestras redes sociales y también mañana a partir de las 9 y media de la noche en Noticias ATV. Les esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!